Música La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Cartas de Amor La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Y para ti no dejé de escribir Pero sabes que tú a mí Eres tú donde yo viví Cartas de amor Que estas no tengo Cartas de amor De pedazos de toro E sentidos de homem Cartas de amor Adorinhas Que no vai e vem Levantem Saudades minhas Cartas de amor Que estas no tengo Que estas no tengo No 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 No